El profesor Labrán con nosotros. Aldo, bienvenido, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar ahí, Fernando. Un gustazo. Bueno, yo soy una clase hoy de arquitecto de Pineto, sobre la que es a Buenos Aires, aldea del 25 de mayo del 10, y ahora, bueno, te escucho con toda la expectativa, a pesar de todo el ruido político, me parece que el acento está en otro... Están pasando muchas cosas buenas para la Argentina, desde el fondo para acá un montón de cosas, y hay que tener la lente y la óptica que tienen ustedes en la Fundación para examinar el futuro de la Argentina, desde este presente. Sí, un futuro que tiene buenas noticias, como la que acabas de dar vos, que seguimos apuntando a un mes de mayo con una inflación de alrededor de 4,5%, y alguno dirá, bueno, pero se retrasaron las subas de tarifas que se iban a hacer en mayo y no hubiera sido más, y ahora hubiera sido, por ahí hubiera empezado con un 6%, si se hubiera dado esa suba de tarifas, pero comparado con el 8,8% del mes anterior, y el 25% del que partimos en diciembre, no deja de ser un ritmo de desaceleración que ningún economista ni los más optimistas de los consultores hubiera proyectado en diciembre del año pasado, ya con la asunción y todo de Javier Mileio, o sea, se está desacelerando y fuerte la inflación. Yo creo que ahí el gobierno ha cometido un error, si otros gobiernos ya lo han hecho, no sé, tendré que averiguar a ver si no es una restricción normativa, pero la verdad que lo mejor hubiera sido no eliminar toda la... prorrogar todo el aumento de tarifas, yo la verdad que creo que hubiera sido mejor hacerla en cuotas, cosa de que a la gente le vaya permitiendo acomodar sus gastos, ¿no? Una factura te llega más alta, entonces puedes acomodar tus gastos, porque si no, el día que sigue ese aumento de tarifas, que probablemente sea en una sola cuota, el shock que vamos a tener en términos de crecimiento de nuestros gastos, va a ser difícil de acomodar, porque nuestros ingresos obviamente están limitados, ¿no? A los que cobramos. Así que, y de paso, la verdad es resolver un tema que es primero de la injusticia, no puede ser que a mí me estén subsidiando gente que por ahí tiene menos ingresos que yo y está pagando lo que corresponde por los servicios públicos por ahí en algún lugar del interior con sus impuestos, mis gastos, ¿sí? Y el otro tema que tiene que ver justamente con las necesidades del Estado de dejar de cubrir esos subsidios absurdos que estuvimos recibiendo durante todo este tiempo. Pero bueno, eso también hubiera aumentado un poco la inflación en el mes de mayo, probablemente, pero de vuelta, hubiera sido medio punto si lo hubieran dividido en tres y estaríamos todavía en el buen camino, ¿no? Así que esa es una buena noticia. La mala noticia, últimamente vienen todas del mismo lugar que es el Congreso, ¿no? Y es lo que estamos viendo en estos momentos. Todas estas idas y venidas para aprobar la ley, la ley base, el paquete fiscal que son recontra necesarios para que la Argentina pueda definitivamente virar, cambiar de rumbo y no pegarle al iceberg que ahí tenemos enfrente, la verdad es que se siguen demorando, ¿no? Parece ser que estos señores del Congreso viven en otro país, ¿no? No se dan cuenta del desastre que heredó este gobierno y que hay que resolverlo. Y sin los instrumentos que ellos tienen que proveer desde el Congreso, no se puedan resolver. Los rumbos económicos, el 19 de noviembre la gente planteó que quería un cambio de rumbo económico, la mayoría de los votantes, los rumbos económicos, políticos y sociales, se fijan por leyes. Algunas leyes, en algunas condiciones, las puede cambiar el Poder Ejecutivo por DNU. Pero la enorme mayoría de las leyes que son necesarias para cambiar efectivamente este rumbo de decadencia y crisis que ha tenido la Argentina, hay que cambiarlas en el Congreso. Pero estos señores parece que no se derivaron todavía. Es increíble la intencionalidad. Yo veo la intencionalidad de demorar, atrasar, entorpecer, para ver qué rédito mezquino pueden sacar. Yo lo digo con todas las palabras, me hago cargo, Aldo, porque no se explica de otra forma cómo van podando y demoran y chicanean y llaman mil personas a hablar. Lo hacen porque quieren dañar y además hay gente que pide públicamente, gente de la PIP, tipos que piden públicamente tumbar al gobierno. Lo que pasa es que, claro, la ven, como la ven, están apurados y preocupados y desesperados. Sí, bueno, pero, mír, últimamente me llamaban siempre por el dólar durante esta semana, ¿no? La lluvia del dólar, la lluvia del dólar y yo creo que hubo, se confiaron un poco en el Banco Central, hubo algún error del Banco Central y por eso hemos tenido semejante suba del dólar, pero de fondo, está este aumento en la percepción de riesgo de todo el mundo, en los argentinos y también los extranjeros, en los inversores, que no es que se está viendo solamente en la suba del valor del dólar. Si fuera la suba del valor del dólar, bueno, miraríamos para adentro, veríamos que es lo que está por ahí haciendo mal el Banco Central o el gobierno y listo. Pero cuando vos ves esto de un aumento de la percepción de riesgo que se nota en todos los mercados de la Argentina, porque se han desplomado los activos de la Argentina, los bonos de la Argentina, cuando venían evolucionando muy bien, es porque las señales que están recibiendo desde nuestro país en términos de que se va a cambiar de rumbo y de vuelta, el rumbo se cambia en el Congreso, empiezan a ser muy malas, ¿no? Se suponía que hoy iban a firmar los gobernadores con todas las leyes aprobadas, el Pacto de Mayo, y no se va a firmar nada, y está bien que no se firme nada, porque sería una hipocresía juntar gente ahí para que venga a firmar algo que después no lo hace, no lo hace en el Congreso, hubiera sido una hipocresía. Entonces, si no aprueban las leyes para que cambie el rumbo, no vamos a firmar un cambio en el cual todos los puntos dicen vamos a cambiar, digamos, un pacto en el cual todos los puntos dicen vamos a cambiar de rumbo. Sería una hipocresía, como tanta hipocresía que hemos tenido en las últimas décadas en la Argentina, ¿no? Sobre todo con los gobiernos del kirchnerismo, ¿no? Entonces sería repetir lo mismo. Me parece muy bien que no se firme, la verdad, este Pacto de Mayo, y en todo caso, cuando se dignen a darse cuenta que los legisladores, que tienen que cambiar de rumbo y aprobar las leyes y bueno, ahí ya va a tener algún sentido, será el Pacto de Junio, espero yo, el Pacto de Julio, de Última, pero espero que se den cuenta rápido, porque todo esto le está haciendo mucho daño a la Argentina. El hecho de que la gente tenga más percepción de riesgo hace que consuma menos, invierta menos, y las empresas lo mismo, y todo eso profundiza la recesión que estamos sufriendo todos los argentinos. Eso es lo que creo yo que muchos legisladores no se dan cuenta. Para mí se dan cuenta y lo hacen a propósito viendo qué pueden hacer, pero para mí el rumbo no se frena, claro, pasa que demoran todo lo posible, y todos le preguntan al presidente cuándo sale el impuesto país, cuándo sale el CEPO, bueno, pero qué hace, ¿por qué no le preguntan al Congreso eso? No voy a dar nombres, pero todos los que andan trabando todo el tiempo, no, porque yo creo esto, porque yo quiero aquello, y bueno, pensame en a tal que venga tal, ¿por qué no se lo preguntan al Congreso? No, es tal cual, porque para poder justamente salir a una unificación cambiaria, prolijamente, sostener esto de igualar el gasto con los ingresos del sector público, de tal forma de que el proceso de desaceleración de la inflación continúe, porque no se financia más desde el Tesoro emitiendo, desde el Banco Central emitiendo para el Tesoro, la verdad es que se necesita el paquete fiscal para hacer las reformas del Estado, ¿sí? Y desregular la economía para liberar las fuerzas de la creatividad, el trabajo, el emprendedurismo de los argentinos, se necesita la ley GASE, ¿no? Entonces, lo que es una realidad es que, mira, a mí me, otra cosa que me suelen preguntar los periodistas es, ¿por qué no dan un programa económico de estabilización? Te digo la verdad, si yo miro para atrás y desafío a cualquier otro economista a que me contradije, yo creo que no va a pasar, pero, si vos mirás para atrás, nunca nos dio ningún gobierno, ni aún lo que más te puedan haber gustado, un programa de gestión tan clarito, porque, en general, aunque te gustaran o no, por ahí, asumían y te decían, vamos a ir para allá, pero nadie te decía, comio, voy a ir para allá, ¿no? Y con él le cambiemos, dijo, vamos a hacer las reformas estructurales, pero nunca las vimos, entre paréntesis, esas reformas, pero nunca las vimos ni siquiera planteadas con qué medidas vamos a tomar, ¿cierto? Y lo mismo si seguimos para atrás en la historia argentina. Acá se dijo, vamos a dejar de emitir para financiar al gobierno, vamos a tener el gasto público igual que los ingresos, no vamos a gastar más lo que nos ingrese, y es lo que estamos viendo, y es más, no solamente eso, si uno mira lo que es el DNU, ¿sí? Que firmó el presidente y le suma la ley bases original, eso es el programa económico más completo que yo he visto en mi vida en la Argentina. Es cierto que tengo 60 por ahí para atrás, hubo alguno que pueda haber hecho algo así y no lo recuerdo porque no existía, pero la realidad, aún conociendo la historia, eso no ha pasado. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos los argentinos? ¿Por qué nadie nunca intentó hacer ese tipo de reformas, por lo menos en los últimos tiempos durante esta democracia? Y fundamentalmente porque eso tiene un costo político, ¿y cuál es el costo político que paga un gobierno por hacer esto? Enfrentar un montón de corporaciones empresariales, políticas, gremiales, intelectuales, profesionales, que claramente con todas las preventas, protecciones, subsidios que no van a los pobres sino que tienen guita, ¿no es cierto? Y otras regulaciones y restricciones, lo que han estado haciendo es ganar plata, mucha más plata a costa del bienestar del resto de los argentinos. Y todas esas corporaciones son las que hoy están presionando en el Congreso y vienen presionando en el Congreso para que esas cosas no cambien, para no perder esas fuentes de ingresos que las obtienen a costa de todos los argentinos. Y por supuesto que los políticos que están en el Congreso tienen que empezar a decidir, ¿no? Porque estos otros señores como están todos juntitos para defender esos privilegios, tienen algunos poder políticos, entonces te saco gente a la calle, ¿no? Y te armo un escándalo y te escracho, ¿no? Pero voy a defender la plata que me estaba ganando a costa de los argentinos. Y otros tienen poder económico, y hay que ponerle el nombre que quieras a cómo usan ese poder económico. Y los legisladores entonces tienen que decidir a quién defienden, a los intereses del resto de los argentinos, la gran mayoría por estos sectores. Y como nosotros no nos movilizamos, no, no hemos salido a la calle a defender nuestros intereses, solamente fuimos a votar y les dijimos che, defiendan nuestros intereses, no hablaba mucha bolilla, pero bueno, lo que ellos prefieren porque tienen un costo menor es defender los intereses de estas corporaciones que son las que les pueden sacar la plata y les aportaban a la campaña, puede ser finalmente dicho, o le pueden dar o no los escrachan y no les hacen pagar un costo político reclamándoles por esos privilegios que les sacaron, ¿no? Así que esa es la historia de la Argentina. Espero que en algún momento, y yo creo que va a pasar, yo también soy optimista dentro de todo, como vos dijiste, bueno, esto va a pasar, se van a aprobar estas leyes, lo malo es que la demora no es gratis, ¿no? Claro. La pregunta técnica, ¿no? ¿Cuándo crees oportuno? El presidente habló así en la rural, dijo, voy a sacar las promociones con Osagra Bases o Osagra Impuesto País, creo, pero bueno, Impuesto País, CEPO, retenciones, ¿eso cómo lo ves, Aldo, hacia futuro? Mirá, mira, acá lo más urgente es que se apruebe la ley Bases y la reforma fiscal porque eso va a habilitar poder salir a una unificación cambiaria, ¿sí? Entre otras cosas, la aprobación de esto y por qué te facilita salir a la unificación cambiaria, que yo la vería para, no más allá del primero de julio, porque justamente te permite bajar, por lo menos bajar el Impuesto País, no sé si eliminarlo, ¿eh? Bajar el Impuesto País y que sean menos los que lo paguen a ese impuesto, ¿no? Lo cual ya es importante después en la medida, ¿por qué? Porque ahí vas a tener los ingresos del Impuesto a las Ganancias que van a entrar con una reforma fiscal, ¿no es cierto? Con la legislación fiscal, también vas a tener los fondos de blanqueo que se espera que funcione muy bien, también lo de estos recursos que se está proponiendo a la gente que pagando cierta cantidad de bienes, de impuestos a bienes personales de hacia adelante, le dan ciertas, digamos, ciertos beneficios, ¿no? Y hay una suma de plata que nos va a permitir sacar, en principio, los, el Impuesto País o por lo menos bajarlo. Y para ya avanzar en términos de las retenciones, la realidad es que vamos a tener que tener un crecimiento fuerte que nos aumente el resto de la recaudación, cosa de que como la recaudación porque estamos creciendo, podamos asignar parte de esa recaudación a bajar impuestos en la Argentina y ahí veo que al final de este gobierno yo creo que casi no va a haber retenciones. Esa es la realidad. Seguro que no hay retenciones si, por ejemplo, se queda ocho años, pero yo creo que incluso pueden sacarlo en los próximos cuatro, tres, tres años y medio que quedarán a las retenciones. O sea que vamos bien encaminados en ese sentido, pero ¿por qué dije también lo de la unificación cambiaria? ¿Por qué se llama CEPO esto? Porque los CEPO se usaban para retener los reos, ¿no? Exactamente. Eso. Bueno, lamentablemente los CEPO lo que hacen es inmovilizar la economía. Entonces no hay posibilidad de crecer con CEPO. Hay que salir de una unificación cambiaria y después durante el resto de lo que queda del año eliminar el resto de las regulaciones, restricciones absurdas que se pusieron para sostener lo insostenible y llevar a más tiempo. Eso la verdad es que lleva más tiempo, pero ir a una unificación cambiaria es vital para que la economía pueda tener una recuperación sustentable y fuerte. Perfecto, Aldo, como siempre un gustazo escucharte, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes y que también tengan un buen fin de semana. Un abrazo. Gracias, doctor, profesor Aldo Hablan de la Fundación Libertad y Progreso conversando con nosotros.